ahí está vamos a poder record a ver vamos a ver qué tal funciona ahora cuando justo cuando empiece el cone pondré el tiempo aquí arriba el crono y vamos a intentar bajar de cuatro minutos el tiempo de visión actuales 315 de hace 20 años pero el de ahora es 340 ahí está pero vamos a intentar bajar de cuatro vamos a intentar bajar de cuatro ser de cámara que va a ir detrás pero como a ver si me da el cardio para pillarte ahí no se te mueve ahí perfecta ahí estaría no vale si empieza en el puente pero bueno ya empezamos lanzados mejor sí y vamos allá acuérdate de ir lanzado ahí abre piernas pies sin resbalarse No, 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 no Ahí, arriba, arriba Acuérdate, para la izquierda Ah, 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 ah 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 Ahí está, buena Ah, ah, buena Ah, ah Está grabando, boludo Ahí Grande Qué cámara Bueno, a ver qué ha salido Yo creo que... Ha bajado de cuatro seguro Hemos estado por los cuatro minutos pelados Sí, no, bajo, bajo Yo creo que... Yo muy mal voy Yo creo que teníamos que haber calentado un poquito, eh Sí Un poquito más Sí Pero bueno, ha estado muy bien, eh Yo... Yo solo que me he quedado enganchado en un trozo solo Luego medio ha ido medio bien Sí, sí A full, eh Ahí Muy buena Muy buena Vamos a respirar Tiene la corona de... De la Urel Ah, que me he quedado enganchado ahí 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 está Me he quedado enganchado en la mata Ale Aquí está el... 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 el coma, eh Apertones de los que molan No siempre se puede... conseguir Pero bueno, hemos dejado un buen tiempo aquí Sí Ale Yo creo que incluso lo ha bajado Puede ser Sí Ahora Aquí... aquí dejamos el... Aquí dejamos el tiempo, eh Ahí está Y el vídeo de a continuará Sí Vale, a full Full Ahí Si ves el trozo Circulares que son de fresa Y el agua se embalsa Es una cosa natural que embalsa el agua Y a ver si llega a pillar hasta más de...